ok mis amores en el día de hoy les traigo un videito que puede ser tipo tutorial y tipo de ayuda para muchos de ustedes que estén jugando palia esto nada me encontré con esto que es bastante interesante y decidí compartirlo con ustedes ya que ustedes saben que a mí me encanta a veces hacer tutoriales y cositas que puede ayudarlo en cualquier otro juego y nada lo primero que voy a enseñarles es que cuando están jugando a palia y presionan la letra m aparece el mapa y aquí están los sitios donde están los personajes o los npc y que están haciendo este por ejemplo está durmiendo y los otros personajes que están haciendo esas cositas y también tenemos el botón de vuelve a la casa si ustedes desean y nada no le enseñan gran cosa no ha enseñado donde están los materiales ni nada pues yo me puse a buscar por internet y encontrar unos mapas que ayudan bastante a las personas y este mapa me encantó porque tiene los dos mapas y de la manera que ustedes van para bajar ebay es que ustedes vayan a esta parte del mapa donde dice tu bajar ebay ustedes van para allí y eso es como un portal y van para el otro mapa o mundo y entonces encontré estos tres mapas interactivos y lima de ahí es donde estamos ahora mismo y como pueden ver hay mucho clóter ahora mismo en pantalla pero ustedes empiezan a quitarle las cosas vamos poner quitamos esto esto los que se lo quitamos la receta y ya tenemos esto más limpio ok que son los puntitos violetas o púrpura son los cofres de tesoros que yo no enseña que yo tenía en mi casa que tengo un montón y entonces aquí ustedes van y le quita el check mark pueden hacer un zoom in zoom out como ustedes deseen pueden quitar el check mark y pueden colocar lo que están buscando si están buscando alguna planta o algo así colocan foraging si están buscando alguna parte de minería pongan mining si están buscando algún insecto ponga bachin le aparecerá y el insecto y si están buscando hunting aquí le aparece el chapa o el ser no que son los animalitos que tenemos para que ustedes empiecen a buscarlo y entonces esto que están viendo son otros iconos que tenemos en el juego de por sí y nada esto me gustó un montón yo dije tengo que enseñárselo a ustedes y toda esta información se lo voy a dejar en la parte de abajo de la descripción del vídeo para que vengan y verifiquen también tenemos el área de los quests o de crafting recipe que son las comidas y este es el otro mapa que no se lo enseñe pero este juego tiene bastante cositas y es bastante grande y me gusta y está bastante interesante vamos a ponerlo de esa manera ok el siguiente mapa este que es como que más decorado entonces vamos a clima village y aquí va a aparecer el mapa de por sí y ustedes van a esta área mano derecha y pueden verificar las cositas que pueden conseguir en forajen esto y ustedes pueden buscar aquí cuando es que aparecen los árboles esos que son como un color violeta o algo así tiene un color bien extraño y entonces aquí ustedes pueden verificar dónde están los animales y dónde pueden ir a conseguirlo vamos a quitar eso vamos a buscar aquí a ver entonces aquí aparece mongol golden glory be y aquí pueden aparecer y pueden ir a esa área y pueden verificar si están el animal que están buscando hay una pues que tienes que atrapar a atrapar un common box o sea incestos que no sean comunes y esto le puede ayudar bastante y nada también para bajar ebay aquí está y es idéntico al juego o sea no se cohiban y el otro es este que es como que más colorido y más cositas aquí lo que yo hago es esto quito los pues los tres years si ustedes desean lo pueden dejar ahí tenemos las diferentes cosas que podemos hacer for me yo lo que voy a hacer voy a quitar las cosas que sean comunes para mí este no porque esto no es común para mí entonces quito lo demás y me quedo con lo que en verdad estoy buscando o necesito y estoy casi sacándolo todo y estoy haciendo este vídeo y está un poquito rápido porque estoy cocinando by the way y a lo que hago eso pues grabó este vídeo para ustedes y lo hago bastante rapidito para entonces termina uno lo puede hacer así que bien y no tengo que estar uno a uno pues aquí me está diciendo que en estos sitios voy a encontrar paladio y puedo encontrar los árboles mágicos en esta área y los cofres en esta área que están marcados está bastante nice me gusta mucho esto y entonces es algo que yo les digo dónde estarán los sitios para conseguir paladio pues aquí está fácil anyways mis amores esto fue un videito sumamente corto para que ustedes vieran que en el juego hay diferentes cosas y estoy grabando en este modo para enseñarles las dos pantallas y nada mis amores espero que les haya gustado el vídeo sumamente corto y sencillo los cuales lo pueden ayudar la gente están volando por ahí como pueden ver en una pues le dan esa herramienta para poder volar y yo la hice y entonces estos se pueden descansar a diferentes partes que ustedes no habían podido llegar porque aquí o no habían llegado a ese punto o se le hace difícil o etcétera y nada esto espero que les haya gustado si les gusta el vídeo por favor dejen un buen like comenten compartan les voy a dejar el link por si acaso desean descargar este juego que está bastante nice y gratis y si necesitan algún material algo verifiquen los tres mapas interactivos que les voy a dejar en la descripción de este vídeo para que puedan conseguirlo son nada mis amores yo estoy esperando que salga en nintendo switch se queda el safe que ustedes tengan en esta en este juego ustedes están bastante adelantados ahora mismo en el de computadora en el beta pues el 6 se queda porque vía la cuenta que ustedes tengan y lo pueden utilizar en los plataformas y nada mis amores los verá todo esto en el siguiente ejemplo y se me cuida mucho bye-bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!